Y vamos a ir de... A ver, los trajes de los institutos antiguos son básicamente los trajes de los institutos antiguos, no tienen gran cosa. ¿Podemos ir de diario? Si todos tienen. Que no todos tienen. Vale, cambio de planes. Trajes de baño. ¿Ante la duda? ¿Ante la duda dónde está el traje de baño tuyo? Aquí. ¿Y tú de Aigis, por costumbre? Creo que tardo menos si bajo para abajo en lugar de subir. ¿Y a qué chico? ¿Tu traje normal se llama traje de príncipe? El corazón rebelde de... Sí, sí, el corazón rebelde. ¿Cuál es de...? ¡Eh, un momento! ¿Qué es esto? ¿Quieres no quedar en ridículo? Esa no es parte del plan. ¿Dónde está tu traje de baño exactamente? Exige un recuento de votos. Esto no puede ser. Está queriendo... Que está queriendo ser un bienqueda. Y no puedes quedar bien con tus trajes, que ya son bastante ridículos todos. Kasugayama. Kasugayama. ¿Cuál es...? ¿A qué instituto vas tú? Comparar. Nada. Ponte este, supongo, pero el resto vamos a ir en traje de baño, nada más que porque sí. ¿Vas a otro instituto tú? Clase de trajes ese. Eh, algo es algo... Si no me he acordado del traje de baño, va más bestia que nada. Pero bueno. He decidido que voy a llevar a... ¿Quién me falta por traer al equipo? A Yusuke en lugar de a Ryuji. Y ya está. Por ir cambiando un poco. Este no es el traje del Persona 1, eh. El traje del Persona 1 no se llamaba así. No me acuerdo el nombre, salvo que, Dios mío, lo haya olvidado tanto. Es... San Hermelin, este. San Hermelin. Seven Sisters es el del 2. Y el, como se llame, debe ser su propio instituto, que nunca jamás lo había oído hablar de él. Ni sabíamos a cuál iba, ni nada. Es una información nueva, pero... Eh, algo es algo. Maldita gente que no quiere venir a las cosas de verano. Y no tiene bañadores. Por cierto, ya me desbloqueo todo el piso, ¿verdad? Y como estamos en el área 2, voy a ir a un área superior para llegar... A salir de este bloque directamente. Voy a ir para arriba. Porque tardo menos que para abajo. Honestamente, hubiera tardado lo mismo. Tenía dos pisos para arriba y dos para abajo, pero da igual. El caso es hacer las cosas al revés para despistar. ¿En el 1 no había un Persona que iba a otro instituto? ¿Puede? ¿Puede? Posible... Oh. ¡Tú! No sé si te tengo ya, pero por si acaso no. ¡Guau! Eres el... Eres el primer diamante a estas alturas. Deja, ya acabo yo con él. Pero ni... Soy lentísimo con la persona esta. Bueno, pues nada, no me dejéis cambiar de persona. Matadle vosotros. Estamos muy, muy bajos. O sea, de piso. Pero ya es experiencia. Yo quería el cofre. Y... Este piso parece que ya está desbloqueado también. Debí analizarlo... Putado, ahí no me he dado cuenta. Subamos. Y ahora bajemos. Es lioso, pero es lo que hay que hacer. Vámonos... Al bloque este entero, porque aquí hay... Dos... Vamos a ver dónde aparece. Estamos aquí, pero no puedo sentir ningún objetivo. Bla, 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 bla. Da igual. Ya me los busco yo. ¿Akechi dijo que iba el mismo susto que nosotros? No. Nunca lo ha dicho. La habilidad de escaneo de elementos, etc. Si no porque la han traído de invitado, no tiene sentido. A ver, aquí no hay nadie. Así que... Voy a coger este objeto y este cofre, que están de camino, y me bajo directamente para abajo. ¿Este es de los que tienen candado o no? No. Nada útil. Sigamos bajando. Lo del escaneo me viene estupendo para analizar esto más rápido. Gracias, de nuevo. Ni siquiera me voy a montar en el coche. Aquí no está. Bajemos. Fantástico, mira. Ese tiempo que nos ahorramos. El análisis lo puedo hacer también en pisos que aún no hayas visto, en pisos nuevos. Pero que lo haga a las veces que quiera, a mí no me importa. No estoy farmeando, pero ya luego me pondré a dar vueltas a matar un par de enemigos y a... Coger los objetos estos que hay en el suelo. Para conseguir los beneficios. Creo que aquí me tienen miedo todavía. Así que eso me viene bien. Para abajo. Tienen la misma edad. La misma edad sí, pero no va al mismo instituto. Creo que alguien había dicho que iba al mismo instituto. No. La misma edad sí, porque es de segundo año. Que lo ponen en el cuello del... De la cosa esta que lleva. Creo que podía haber bajado perfectamente al piso intermedio para hacer la misión. Pero bueno. El caso es que me han analizado. Siguiente área. Tenía que haber bajado el piso intermedio. Esa sombra parece que no nos va a tener miedo. Así que vayamos a por ella si esto quiere. Porque si no me va a estar persiguiendo y me da pereza. ¡Oh! ¡Les afecta luz! ¿Podrá ser hoy el día? También estaría bien que tuvieras técnicas para atacar a varios enemigos. También te voy a decir. A Ketchi. Porque esto va a ser muy lento y mucho gasto de SP. Pero tú sabrás. Tú eres el listo, se supone. Con tu Robin Hood. Veamos tu ataque. ¡Vamos! No me acordaba del bailecito. Pero lo que pone en el cartel es mi único interés es descubrir la verdad. O la verdad. ¡Buen trabajo! Se te ve un poco demasiado entusiasmado por hacer tu ataque. Si lo llego a saber no lo hago. No se puede parecer tan desesperado por la vida. La mitad de los diálogos se van a cortar por siempre que se abre una puerta. Se cortan los diálogos y es un mal detalle del juego. Pero sí, Makoto está diciendo algo común. Este motor no suena mal. Por cierto, ¿motor? Sí, como ¿por qué tiene el motor un gato? Y ya no sé qué iba a decir el gato. Y antes es como ¿por qué ha tenido que ser este traje, Makoto? Y dice, ah, no te queda mal, no sé qué. Ya que estamos en un piso intermedio voy a guardar. Que es una cosa que a veces se me olvida hacer y a veces puede ser importante. Pero la mitad de las fases se van a cortar todas. Por eso ni siquiera les estoy llamando atención. Ni traduciendo porque la mitad es que ni siquiera van a estar completas. ¿Dónde está la gente que estamos buscando en este bloque? Por amor de Dios, qué poca vergüenza. Que no vienen a recibirnos con los brazos abiertos. Y esto no puede ser. Ya no hay respeto. Ni tampoco ningún cofre aquí. Yo sé que por lo menos sabe hacer la grulla, es verdad. Era como un intento de grulla. Sí, tenemos que derrotarle. Me parece que no. Luego, cuando me convenga. Pero aquí ya no me tienen miedo. Oh, suerte. Gracias, persecución sin sentido. Me has llevado a mi objetivo. Podemos... ¿Dónde está este hombre barra cosa? Que tenemos que eliminar. Hay un enemigo detrás de esta puerta. Me parece que me voy a esperar. Busquemos otro camino. Que ninguno lleva a ninguna parte. Derrotarle antes de que pida ayuda. Sí, mira. Oh, da igual. Una sombra y es rara. Ya, yo estoy a mis cosas. Luego, seguro que no se me olvida volver a luchar contra ella. Ya tenemos a las personas brillantes. Esas que necesitamos, que yo sepa. La última creo que tenía más... Las habilidades múltiples. Con eso nos vale de sobra. Estaba literalmente en el penúltimo piso del bloque. Siento nuestro objetivo en alguna parte. Y me lo van a analizar. Maravilloso. Porque así en cuanto salga puedo ir directamente... Al piso siguiente. Así que eso. Por cierto. Tenemos que ir allá para allá. Vale. Tú no has visto nada. Nada en absoluto. Mierda, no es por aquí. Es por... Cuidado que voy. Abran paso. Uh, un cofre. ¿Qué es lo peor que puede pasar si voy a por él? Joker, hay un chat. Me parece correcto. Y han perdido los enemigos de interés. Joder, no han vuelto. Que tengo otras cosas que hacer. Que no tengo tiempo para vosotros ahora. No entiendo por qué no me tienen miedo en este piso. Todavía estamos bastante... Bajos. Que en realidad es... Mementos, porque va para abajo. Mementos, pero bueno. Es Tartarus. ¿A quién pretendemos engañar? Estamos bastante piso. En un piso demasiado bajo. Esa sombra es el jefe de la periodista Oya. Parece sospechoso. Bueno, está obstruyendo una investigación. Para mantener un incidente oculto bajo las sábanas o bajo la alfombra. Murió gente en ese incidente. Debería estar avergonzado de llamarse a sí mismo periodista. Deberíamos hacer que vea la verdad. Vamos a hacer que vea la verdad. Ajá. Tú, todo ese crío que estaba ayudando a Oya, ¿eh? Tienes fotos de Spiderman. ¿Qué hacen por culo? Usmeando por ahí. Por donde no deberíais estar. ¿Qué ocurría si trae atención negativa hacia mí por parte de los superiores? Dejar de entrometeros. ¿Qué ha ocurrido con el periodismo? Y libera a Oya. ¿Qué hay del periodismo? No recuerdas una época en la que no estás tan obsesionado con sacar fotos de Spiderman. No. Me hables como lo supieras. Tú, crío inmaduro. No te debe importar morir si te enfrentas a mí. Solamente obedece a aquellos con poder si quieres vivir. Y su persona es... Ah, el tío sin brazos. No sé si lo sigo teniendo. Os enseñaré cómo funciona realmente la sociedad. Mocosos. Pues funciona no sabiendo qué te afecta y tirando cosas al azar. Empecemos con luz. Bloqueado. Mejidola, maravilloso. ¿Y por qué ha aparecido como que ha hecho algo de SP? ¿Por qué soy el último? Tengo que cambiar de persona alguna que sea más rápida. Por amor de Dios. Siempre soy el último en... Aquí. Sí o... Tampoco. Vale. Tengo que comprobar si te tengo a ti como persona todavía. Vamos a ver. Aquí está Stake Minataka. Fantástico. Oye, estás haciendo trampas. Tú se supone que eres débil a Sio. No vale. Esos son chetos. Así que nada. Como sé que vas a hacerme a lo mejor cosas físicas, voy a cambiar al elefante. Y así te pegarás a ti mismo. Así que... Maeja, por ejemplo. No, bloqueas todo lo que te apetece, ¿eh? Mejidola. Mejidola. A tomar por culo. Eso no lo esquivas. Y más Mejidola sigue usando. Pero le falta SP. De alguna forma... Tiene alguna mecánica este tipo que pierde SP o algo. No me acordaba. ¿Qué te parece si te intento hacer ataques físicos? Qué fallo. Maravilloso. Fox, tienes que apuntar ya, ¿no? Si estamos en ello. Eso te ha picado de todas formas. Y entonces yo también voy a hacer ataques físicos. Estupendo. Pues a físicos vamos. Casi muerto. La sombra de Honjo está mirando. Pues mira esto. Ataque normalito. ¿Cómo te atreves? Es porque... No llevo camiseta. Pero más dinero es que me vienen bastante bien. Si solamente hubiera hecho esto ayer, ahora podría comprarme un batido. Marítase, marítase, marítase. ¿Qué supone que tengo que hacer? Necesitamos fotos de Spiderman, si no el periódico se va a ir a la mierda. Ah, puedo enfrentar a los superiores. No es fácil... Es más fácil no... Enturbiar las aguas, por decir alguna similitud a la frase hecha que está utilizando. Es más fácil no alterar las cosas. Los medios básicamente son como otra corporación, en realidad. La pasión por el periodismo no paga las facturas. Es inútil. Simplemente inútil perseguir vuestros ideales. Ahora, perseguir a Spiderman. Para Oya no lo es. ¿Es realmente inútil? Es básicamente lo mismo. ¡No para Oya! Ella es realmente increíble. Siempre nos juntamos con todo lo mejor. Salvo con la pitonisa. Que le den por culo a la pitonisa. No importa lo que le diga la gente. Siempre, nunca se rendirá. Para encontrarla, para descubrir la verdad. Encontraba... Su... Ignorante. Su pasión. Encontraba su pasión. Muy... Molesta. Me recordaba... A todas... Las... Todo el dolor que sentía en el pasado. En aquel entonces, antes de que me rindiera... Antes de que mi pasión se... Esfumara. Y mi mujer... Me pusiera los cuernos. Guay. O sea, que ya son cosas que no tienen nada que ver. Y no sé si ha cambiado su actitud. En nada. Pero supongamos que sí. La sombra de hoy ya ha desaparecido. Debería haber la olla. Deberíamos hacer muchas cosas. Pero antes continuar... Haciendo... Mementos. Estoy contento de que eso haya ido bien. Pero... ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos continuar explorando? Sí, porque eres tú, Harula. Que siempre me dices de si continuamos explorando o no. Ahora te voy a cambiar. Nada más que por eso. ¡Gato! Cambio de sitio. Por cancinearme. Que me cancineé el gato que por lo menos ya decide todo el resto de factores de mi vida. Así que eso. ¿Dónde está el gato? Te he perdido. Morgana. Y trajes. Esa no es la vida de recuperar ese... ¿Cuál? ¿Cómo? ¡Ah! La que me ha dado. No me he dado cuenta. Da igual. Pero estaría bien entonces. Y vamos a ponernos nuevos trajes. Y por nuevos quiero decir viejos y... ¿Qué demonios? Akechi. ¿Cuál puedes usar tú? Ya, eso es todo. ¿Nos ponemos algún traje? ¿Sabes qué? Uniforme de verano. No. ¿Y no tienes ropa de verano normal? Pues uniformes de verano todo el mundo. Ala. ¿Y tú? ¿Y tú de servienta? ¿Y tú? ¡Hecho! Ahí estamos. Perfectísimos. Con la fresca. Y el gato a sus cosas. ¡Buen tajo! Vamos a lo nuestro. ¿Quieres irte, Joker? Que sí, que sí. Y te digo más. Ya me voy a analizar este piso, ¿verdad? Así que para abajo que nos vamos. Y ahora nos quedan... ¿Hemos hecho dos o hemos hecho tres? Hemos hecho tres objetivos, ¿verdad? Nos quedan otros tres. Y uno de ellos va a estar al final de este camino. Del camino de Aether y eso. Analizando. Así que para abajo directamente. Había cofres que me estoy perdiendo, pero bueno, ya volveré a coger todas esas cosas. No todas esas, porque serán distintas, porque esto se genera aleatoriamente, pero... Ya entendéis lo que quiero decir. Efectivamente, todo es una conspiración para que no cojamos objetos. ¿Y dónde está la gente? ¿Está de racha? Sigue haciendo eso. No me importaría. Sobre todo cuando el piso no tiene a nadie que acabar con él y sus deseos y... Básicamente pegarles palizas. Está bien, descansemos un momento. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Dejarme ver... Ajá. Hay dos objetivos en este camino. Si hubiera habido nada más que un objetivo, digo... ¿Qué estoy haciendo? Hay que ir directamente, porque un objetivo va a estar 100% asegurado al final del bloque. Para servir como semi-jefe. Para desbloquear el bloque. Y siempre es una misión de las de mementos. De las que te dan de forma automática. Así que... Como hay dos, nada. Pero si no, hubiera bajado directamente lo más abajo que pudiera. Debería guardar. No vamos a guardar en este piso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siento a nuestro objetivo en un punto de este área. Vale, cambio de planes. Derrotamos a este objetivo y subimos arriba. Guardamos y bajamos al último piso de este bloque. Hacer el siguiente objetivo que, asegurado, va a estar al final del bloque. Siempre. No tengo el mapa, pero puedo ver que está en esa dirección. Pues para allá que vamos. Y de camino para calentar, este tipo parece interesado en pelear con nosotros. Debería curarme, no me he curado. Ah, son cinco nagas de estas. Lamias. Sí. ¿Quién ataca...? Vamos a cubrirnos. Que se encargue Yusuke. Que se encargue Yusuke, he dicho. Sabía que alguna tenía que actuar antes que yo. No tenía que haberlo hecho. Yusuke, por amor de Dios, date un poquito de prisa. Es la pipa gigante que no te deja moverte con facilidad. Vale, gracias a Dios. ¡Fuerda abajo! Pues estas no nos podrían hacer algún estado alterado de estos cabrones. Como de los que... Huyir del combate y todo eso, que no me interesa nada. Así que ha sido un pequeño riesgo, pero que... Nada. Nada malo iba a pasar, sin duda. No tenía ninguna oportunidad, ahora estoy aburrida. Voy a encontrar algún enemigo duro. Sí, en eso estamos. Eh, no persigáis. Qué misión importante, gente. Puedo sentir el objetivo más adelante. Vamos para adentro. Así que es en la sombra de Nejima. No sé quién es Nejima. Parece tan patético. ¿Quién es Nejima? Ah, está haciendo trampas en un videojuego, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabemos su nombre? No me acuerdo del evento. Sí, es un... Hace trampas en los videojuegos. Sí, no es algo que debería hacer un adulto. Vamos. Pero antes curemosnos. Tú tienes cara genérica a más no poder. Es inútil. En el mundo de Goonabout nadie puede derrotarme. Trampas, no sé de qué estás hablando. Los ganadores son los que tienen razón. Son los ganadores los que deciden lo que es los pantalones cortos. Esta vez no se me pasa. Y... ¿Quién hay que sea un vencedor más...? Sí, quién es que sea un vencedor más que yo. Tío, estás haciendo trampas en un videojuego. No es que me digas que es que estás haciendo trampa en la bolsa o que invirtiste en Bitcoin cuando tocaba. En lugar de, como todo el resto de los humanos, lamentarlo ahora. No es que hayas hecho trampas en una cosa que te vaya a sacar de pobre, vamos. ¿Quién es más vencedor que yo? Porque juego un videojuego en el arcade de alguna forma y hago trampas. Soy el dios del mundo del Goonabout. No sé cómo se hacen trampas de verdad en un arcade. El... El único truco, a lo mejor... Es... A lo mejor meter la moneda con un hilo para volver a sacarla y que te salga la partida gratis. Más trucos no se me ocurren. Soy el dios del mundo del Goonabout. Soy invencible. Nadie puede esperar derrotarme. No importa cuántos vengan a por mí. Nadie puede ni siquiera herirme. O mierda. Recuerdo que esto tenía más de lo que... Parece. ¡Idiota! Vamos a por él. Puedo usar chetos. ¡Soy fuerte! ¡Soy el más poderoso! Y mira el taparrabos. Al que no distrae nada la atención. No importa lo que me... Diréis, lo que hagáis... No podréis ni ponerme... Ni... Rozarme. ¿Cómo que no? Ataque normalito. La mecánica de este jefe es que literalmente no puedes herirle. Creo que era fallado. Sí, he fallado. Pero no voy a gastar... No voy a gastar... habilidades en este panfilo. Pero este de verdad usa chetos Ataque normalito Ataque normalito Se ha dicho que es inútil No hay forma que pueda ganar contra mí Mírale actuando ahí como un engreído Por sus chetos No podemos hacerle nada A este ritmo Vamos a retirarnos por ahora Y volver a pensar en una forma de Hacerlo Vaya tontuna es todo esto Gracias por hacernos perder el tiempo Jefe, que no podemos hacer todavía Eh ¿Qué demonios es eso? Nuestros ataques no le decían nada Porque hemos subido aquí arriba Sí, desafortunadamente parece que no tenemos ninguna posibilidad de victoria Eh Morgana ¿Hay nada que podamos hacer? No estoy seguro Es verdad Futaba no puede hackear las cosas Qué demonios Como ya he mencionado El metaverso es un sitio donde se personalizan Donde se materializan las percepciones de las personas Ni siquiera yo puedo predecir Lo que va a ocurrir aquí No hay nada que hacer Si solamente pudiéramos Descubrir cuál es su habilidad Está haciendo trampas La culpa El juego tiene la culpa Está mal hecho O esquiva Todos los ataques Pues ya sí Eso nos hemos dado cuenta La cosa es cómo lo solucionamos Nada de esto nos ayuda Está haciendo trampas O no podemos hacer nada No podemos hacer nada O no podemos hacer nada Está haciendo trampas Sí, sí De eso se trata Su... Tiene toda la razón ya De eso se trataba el caso Tendremos que descubrir una forma de Atravesar su truco No sé cómo funciona eso Pero bueno Muy bien Pero hagámoslo en otra parte No Esto no es exactamente seguro Deberíamos hablarlo más Donde no hayan sombras Bueno Podemos Ponernoslo como deberes Entonces Pensemos más en este tema Cuando volvamos a la realidad Ok O dejármelo a mí Ok Pero Pero no nos vamos todavía Espero que esto no te añada Demasiado trabajo Deberes Supongo que eso vale De todas formas Continuemos Sí No sé por qué hemos subido Hasta aquí arriba Qué ganas de perder el tiempo ¿No? Pues nada más que por eso Vamos a ponernos otros trajes Y ahora en lugar de verano Vamos a ir todo lo de invierno Que podamos Si puedo No se ponernos otros trajes